¡Y es momento de Ipsy! ¡El primer Ipsy del año 2024! ¡El primer Ipsy del año! Me encanta ser Ipsy, pero acompañada con mi hermano, porque mi hermano ya es un pro en todo el beauty, en skin care. Un Ipsy experto. Hashtag Ipsy experto. Como ustedes saben, siempre nos mandan, porque ya digo mandan, porque también mi hermano ya es como parte del clan. Eso, Paty, te mandan. Me mandan dos cajitas. La primera que es... ¿Esta? Sí. Ajá, esa es para viaje, travel sizes. Muy bien, y la grande. Normal. Y lo más... ¡Esa! Lo que más me emocionan mucho, los productos, ¿no? Pero cada mes me mandan para el travel size, obviamente una bolsita de viaje, y cada mes es diferente. Y vamos a ver esto. ¡Qué cool! Toca, toca. Está tuave. Está tuave. Está tuave. ¿Puedo? ¡Hot tuave! Todo lo de skin care te lo puedo aplicar. ¿Sí? ¿Sí? Mientras no tenga brillitos y así. No, skin care, skin care, skin care. Ok, lo hacemos en micro pruebas. Ok. Esto es un highlighter de la marca Orisa. 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 No lo voy a abrir porque tiene papel. ¿O lo abrimos? Bueno, sí. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Tiene papel sequita. Lo único que Ipsy provoca es que me vaya de viaje, porque quiero utilizar todos estos productos. Ipsy, vámonos de viaje, Ipsy. Vámonos de viaje, Ipsy. Ok. Ahí está bien padre el packaging. ¿Sí? Es un highlighter, este es para acá. Un highlighter. No, no, José. ¿No? Es para aquí y para que tenga iluminada la cara. Iluminada. Ay, José, no has aprendido nada de tus clases de Ipsy, ¿eh? Pero sí se parece al que te pones la sombra, ¿no? Ah, es que es highlighter y sombra. Es diferente. Esto, por ejemplo, this is eyeshadow. Que es esto de Lucky Chick. ¿Esto para dónde va? Lucky Chick. En los párpados. Muy bien. Ahí está. ¡Qué bonito! Y tiene todos los colores que puedes utilizar de diario. Bueno, que yo utilizo de diario. No sé si ustedes... De diario, bro. Es que es como el cafecito. Daydreams. ¿Eso es Daydreams? Lucky Chick de Daydreams. Esto es un... Empezamos a aplicarle a mi hermano productos. Es un serum de REN. La marca REN. Y dice Glow and Protect Serum. Radiante. Y está interesante el... Ay. No, pero es que es de One Use. Mejor lo usas tú. ¿Dónde dice One Use? No, porque... Mentira. No se vuelve a cerrar. Te lo prometo. Este se rompe y no se vuelve a cerrar. Te está salvando, ¿eh? Sí. Ese es para ti, es para ti, es para ti. Sí se cierra, pero está bien. No, no se cierra. Te salvaste. Te salvaste. Es que está muy chiquito. Próximo. Como es Travel Size, lo vamos a dejar para que... Te salvaste del serum, pero no te salvaste del eye cream. Eye cream. Eye cream. You cream. Everybody cream. Everybody cream. Creo que ahí te vas a salvar. Ah, no. No te vas a salvar porque sí lo puedo abrir. Perfecto. El eye cream es rico. Es de marca Verify. Es que si me hubieras puesto el serum, no me hubieras podido poner el... ¿Por qué no? Porque no soy ice cream. Abajo de los ojos. No, no la nariz, José. En las bolsas de los ojos. Ajá. Y también te lo puedes poner un poquito en los párpados. Pero trata bonito a tu piel, mijo. Bonita mi piel, hija. Ya que eres actor, esto es tu... ¿Tú cómo se dice? Mi producto. O sea, sí. De Aseology. Esta marca yo la tengo. ¿Se siente rico? Está rico. Huele rico. Ipsy me ha mandado de Aseology varias veces y es bastante buena esa marca. Me encanta. Y es un Berry Glaze Overnight Lip Mask. No, ese es de ustedes. No, está cerrado. Está cerrado. No. ¿Sabes lo que es lip mask? Es como para los labios, para que los labios tengas hidratados. Bueno, a ver, me quieres echar, échame. Sí, órale. Sí, vamos a probar todos los productos, choche. Porque si no se prueban... Ella me quiere echar. Ahí está. Échame producto para los labios. En el otro dedo. Ok. Échate los labios. Para hidratar los labios. Es importante tener los labios hidratados. De hecho, cada vez que haces un skincare en la noche, te deberías de hidratar los labios. Antes de maquillarte también. Todo el día. ¿Cómo se siente? Los labios, no la barba. La barba, gente. Los labios son estos. Pero, ¿por qué te veo hasta aquí? Porque yo no me... ¿Se siente rico? Está muy cremoso. Échame la barba. Se siente rico. Voy por un papel en lo que sigues abriendo. Ok. Terminamos con el paquete de Trip Size. Travel Size. Small Package. Ahora vamos con los productos de tamaño real. Vamos a ver quién nos mandaron. Ok. El primer producto es un... Esto no te lo voy a poner, pues, ¿por qué no? Blow Dry Spray. Ah, no, yo quiero. No es cierto. ¿Qué es? Ok. Esto es cuando te secas el pelo. Ah, para que blow dry, para que seque el pelo más. Ah, no, es para cuando te secas el pelo con pistola. No has aprendido. Para que molde. Para que tenga volumen. 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 Así mucho volumen. Muy rico, huele, huele con balicón. Muy bien, qué rico. Bueno, este es muy bueno. Son cinco productos totales, yo quiero este. Ok. Glow Recipe. Esa marca es muy buena. Este es un sunscreen. ¿Es un sunscreen? Sí. Ah, sí. Un sunscreen. Un sunscreen. Y tiene SPF de qué? De 50, ¿no? 50. Y supuestamente es olor a sandía. Está muy cool. Vamos a ver. No me eches porque yo tengo maquillaje. No, no. No, vi tus intenciones. No, compres. Sí huele a sandía. Huele rico. Próximo producto es un Extreme Lash Maximizer. Es un mascara. Mira, pero tiene tono esto. Es un mascara. Sí, sí. Uno de los productos que más me cuesta ponerme a mí, de verdad, de verdad, y no sé por qué, es la mascara. O sea, el rímel. Me cuesta mucho trabajo siempre, termino manchándome. El rímel. Sí, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, la cara te hace, te cambia. Pero no me enseñaste, ¿cuál es ese? Mascara. Mascara de Rodei. Porque es XXL de que las pestañas se te van a hacer más largas. Small, medium, large, extra large, extra, extra large. O sea, para que te hagan extra large. Porque entre más largas, el ojo se ve más grande. Es muy importante. Uno, dos, uno, dos. Uno. Ay, el dos. Ok. Ok. Ya. Esto es un dual lip liner. Esto es un... Laura Mercier. Stick Eye Color de Laura Mercier. Oh, wow. Laura Mercier. Laura Mercier. Esto es un dual lip pencil. O sea, que tienes... Uy, qué bonitos colores son. De un lado y del otro. Es como marrón claro, marrón oscuro. Café claro, café oscuro, para los que no entiendan marrón. Yo creo que entienden más marrón que café. Bueno. Café es en México, marrón es como internacional. Café. Café es lo que te tomas. Pero bueno, es un lip liner de la... Ay. De la marca... Context. Context. De la marca. Y el último, pero no menos importante, ¿qué es? Laura Mercier. Este es un crayon... Caviar Stick Eye Color. Yo lo quiero abrir. Ok. Te salvaste que no hayas tanto producto de skincare, ¿eh? No me salvé, porque yo sí quería. Ay, no te puedo dar de los que tengo de... Bueno, para la próxima. Está bien bonita. ¿Para qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? Caviar Stick Eye Color. Esto es para colorar el ojo. Perdón. Nada más me lo estás traduciendo. Jos, ¿ubicas esto? Sí. Charo. Es lo mismo. Charo, pero en otra presentación. En otra presentación. A ver. No, no. Una poquita así. No, no, porque si te maquillaba y no me va a hacer mal. Una poquita. ¿Qué carita feliz? Sí, 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 sí. Confía, 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 confía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!